¿Qué es la familia? Las familias tomamos la decisión ante las bajas temperaturas de no mandar a los chicos. La puerta está abierta, la directa, los profes están, pero no podemos mandar a los nenes así. Nos da bronca, nos da bronca. Y no solo toda esta situación de estar sin gas, sino el manoseo. El manoseo que nos quieren hacer las autoridades. Porque en una primera reunión se había presentado una persona de provincia y que nos convenció, trató de convencernos de que la obra era de municipio, que vayamos todos a reclamar a municipio, que vayan, que el intendente. Y resulta que no es así. Lo acaba de decir la directora. La obra ya fue finalizada por municipio, después ellos hicieron una modificación y ahí perdimos la habitabilidad. No puede ser. Están jugando con nosotros, están jugando con los chicos. Encima que el sistema alimentario es pésimo. Los chicos están sin gas, no pueden venir a la escuela. ¿Quién puede estudiar con hambre y con frío? ¿Quién puede? A mí me gustaría que la gobernadora se haga presente en alguna de las escuelas de Moreno o de toda la provincia, porque no es la única escuela. Está toda la provincia colapsada, los pibes no pueden ir a la escuela. ¿Qué futuro tienen los chicos? ¿Qué futuro sin educación? ¿Qué futuro? ¿Qué estamos formando? No sé qué piensa la directora, la gobernadora. No sé qué piensa, no sé qué espera. Nos está mandando a todos a la pobreza. Como dijo ella, bueno, ningún pibe va a llegar a la universidad. Es obvio, así con hambre y con frío estos pibes no van a poder llegar a la universidad. No puedo dejar de pensar que es una escuela que está a 10 cuadras del centro de Moreno. Claro, sí. Está a 10 cuadras del centro de Moreno, así que imagínense los que están más allá. Yo lo que quiero aprovechar, y gracias a ustedes, es por favor, a quien corresponda, que nos den un resultado, que nos den, no promesas, sino que vengan y vean y digan, bueno, esto es lo que podemos hacer y esto es lo que no podemos hacer y que nos digan fehacientemente a quién acudimos. Porque hasta ahora han venido personas que dicen, bueno, sí, el viernes, el martes va a venir alguien, insistan, llamen, pero no, ya nos cansamos de llamar, de insistir. Que por favor que nos atiendan, que esta súplica no es solo de este colegio, es de muchos, pero por favor que nos den respuestas. ¿A quién corresponda? Porque a estas alturas ya no sabemos a quién decir, si municipio o el gobierno, no sé. Por favor, a eso llamamos los padres, que queremos que nuestros hijos sigan asistiendo a clases, que sigan teniendo clases, pero con frío y con hambre no se puede. No se puede, lamentablemente, porque hay muchos chicos muy carenciados que vienen, el único desayuno es el que reciben acá, o el almuerzo que antes recibían, pero que tampoco tienen ahora. Eleda, ¿es triste? Sí, la verdad que sí, yo tengo a mi nietito acá, él tiene problemas de asma, él sale a las 7 de la mañana de casa, y es imposible, a veces viene con 2, 3 camperas puestas, y se dejan la campera puesta en el salón, porque tienen frío, y bueno, y tampoco le dan algo caliente, así que es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno, la gobernadora, porque no hacen nada por nosotros, y no estamos tan lejos de la capital ni donde ellos residen, no estamos tan lejos. Es solamente prestar atención a cada una de las escuelas de Moreno, que el intendente estuvo hablando en televisión, yo lo vi, y dijo que todas las escuelas de Moreno, y que él había cumplido, pero después no se hizo nada. ¿Ustedes quieren soluciones? ¿Que los niños no pasen frío, que no tengan hambre? Sí, sí, claro, que no tengan hambre, que no tengan frío, y vayan al colegio como corresponde, es secundaria, el año pasado ya pasamos con venir a retirar las fotocopias, algunos van a una maestra particular, otros no pueden, y ahora es secundaria, son muchas materias, muchos profesores, no podemos hacer lo mismo. Así que bueno, eso es, y me uno a las madres, porque yo vengo cada tanto, yo también tengo problemas de asma, pero mi hija sale a las 7 de la mañana con él y lo trae.